Estoy en el curso con productos de FIQE. Como mujer es muy importante para nosotros realizar esos productos desde la casa, ya que nos lleva hacia un emprendimiento de poner, generar, digamos, ganancias a través de las artesanías que nosotros hacemos. Y la motivación más grande es vender nuestros productos en las ferias artesanales. Aprendí a hacer muchas manualidades, lo más importante es que compartimos y aprendí con las personas que más saben de esto. Estoy en las clases de FIQE hace año y medio. Lo que más me llamó la atención, aprendí mucho y me gustó bastante, es trabajar con los telares. Nos enseñaron muchas cosas, nos enseñaron mochilas, individuales, muchas artesanías. El tema del FIQE, hemos tratado de rescatar lo que se hacía anteriormente con el FIQE, volver a trabajarlo para que se vuelva a reactivar en el campo el cultivo del FIQE y estos trabajos tan bonitos.